Muy bien, y después de esta música característica de elecciones, aquí estamos con la presentación del último candidato en Somos Noticias Chacabuco en esta semana previo a lo que van a ser las legislativas del 22 de octubre. Pertenece a Cambiemos, es Rodolfo Loli Cerritela. Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Loli, bienvenido. Muchas gracias. Quieren escuchar propuestas los chacabuquenses, en especial, claro, aquellos que seguramente van a estar votando el 22 de octubre. Sí, por supuesto que nosotros dejamos plasmado un poco el trabajo que venimos haciendo en este año y medio pasadito de gestión, donde hemos tratado de traer la mayor cantidad de obras y mayor cantidad de capacitaciones y programas a Chacabuco, y vamos a seguir trabajando en esa línea. En los últimos días se han hecho los últimos pasos para que Chacabuco sea finalmente declarada de un proceso que iniciamos municipios sustentables, un municipio ligado a la salud, donde vamos a entrar dentro de los 80 municipios saludables, perdón, quise decir... De la provincia de Buenos Aires. De la Nación. Ah, de la Nación. De los 80 de la Nación. Es un programa de Nación que se anunció hace poco, eso nos va a traer algunos beneficios, pero también un compromiso muy importante con la ciudadanía y que no va ni más ni menos que la línea que nos pidió de entrada nuestro Intendente Víctor Ayola, de ser un municipio modelo. Entonces, en ese sentido vamos, estamos a punto de ser una ciudad cardioprotegida, el año pasado, o este año, se pudo poner un... Gracias a la donación de una empresa privada, se pudo ser cardioprotegido el polideportivo, pero estamos en un camino de ser la ciudad cardioprotegida, que eso nos salva vidas, que nos protege, nos cuida. Y tenemos muy pronto también, y ya en los últimos pasitos, ya está decidido que va a haber dos nuevos polos educativos en Chacabuco. ¿Cuáles serían? Serían uno en el Alcira La Peña, al lado del SIC, y otro en el barrio 9 de Julio. Son dos trabajos importantes que se llevó a cabo desde la gestión de, bueno, con Víctor a la cabeza, a través de la Secretaría de Educación, donde se hizo mucho hincapié en la educación este año, con muchas obras, a través del Fondo Educativo, pero también con la ayuda de la Nación y de la provincia. Se van a hacer dos jardines, polo educativo significa se hace jardín, cuando van terminando los chicos se hace la primaria, y así la secundaria. Eso me parece que apunta a la calidad de vida de los chacabuquenses, es lo que nosotros apuntamos, a tener una ciudad cada vez mejor, que esté ordenada, que podamos hacer una mirada desde el Consejo y un mapa ordenado de lo que necesita la ciudad. La ciudad se había desbandado mucho, de hecho la zonificación se aprobó hace muy poquito, estuvo siete años con conflictos, con idas y vueltas, con cosas que se hicieron mal, con cosas que no se cuidaron, que no se cuidó al vecino, porque acá fundamentalmente nosotros tenemos que pensar en el vecino. Y vamos en esa línea de cuidar al vecino, de hacer un mapa, de estudiar bien la ciudad, qué es lo que necesita. Y por eso día a día hacemos las caminatas con los vecinos, con los distintos barrios, porque la realidad de un barrio es totalmente distinta a la de otro, y las necesidades las tenemos que sacar de esa charla permanente que tenemos con ellos, no desde un escritorio decir qué es lo que necesita uno cada barrio. Y ahí estamos trabajando. O sea que van a ir más allá de lo que ya han hecho en Chacabuco, van por más, digamos. No, no, es que en realidad en Chacabuco lo que se hizo en estos años y medio, como te digo, fue un montón, la gente lo ve, lo valora, nos dice constantemente en la calle, pero nosotros nos vamos a plantar, sea la nación, la provincia, para seguir trayendo obras, seguir trayendo dinero que no hay en Chacabuco, que tenemos un déficit muy grande, el municipio gasta el 73% de lo que ingresa en pagar sueldos municipales, que bien merecido lo tienen, pero que eso nos acota un montón en cuanto al trabajo que hay que hacer, que hay que hacer mantenimiento de caminos, que hay que arreglar las máquinas, que hay que comprar insumos, un montón de cosas que muchas veces no alcanza y por eso nosotros tenemos este pulmón necesario, hoy por hoy que nos dejaron con esta herencia, de tener que estar permanentemente trabajando con la provincia de Nación y que por suerte están respondiendo y que estamos teniendo las obras que se están viendo. Con respecto a la tarea que vos hacés, que sos el actual secretario de Desarrollo Social, del municipio a su vez sos candidato en primer lugar a concejal, en cuanto a lo social, en cuanto a la necesidad de la gente, ayer le preguntábamos a Martín, el otro día a Emilio, también estuvo Hugo, Hugo Moro, diciendo que hay hambre en Chacabuco, hay necesidades, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué les dicen a ustedes en estas recorridas que están haciendo? Mirá, nosotros estamos haciendo un hincapié muy importante en lo social, eso es uno de los hincapié y es una de las fortalezas de este municipio, porque nosotros trabajamos desde el primer día descentralizando la oficina que estaba en el centro y que la gente tenía que venir desde los barrios a hacer cola y expirar, muchas veces una respuesta que no llegaba. Nosotros descentralizamos en 13 centros de gestión, contando las localidades donde hay trabajadoras sociales, donde hemos invertido al municipio, le hemos pedido al Intendente que nos nombre trabajadoras sociales y lo está haciendo para poder dar mayor atención profesional en los barrios, visitando la casa, porque uno visitando la casa entiende cuál es la problemática, no desde un escritorio sin saber dónde vive, qué necesita y suponiendo lo que va a necesitar. Eso nos ha dado un trabajo fabuloso atendiendo más de 2.000 personas por mes. Eso te iba a decir, está conforme el vecino cuando ustedes salen a hacer estas recorridas, que de hecho hay que destacar, porque desde que Ayola asumió como Intendente, creo que las caminatas continuaron de manera interrumpida, salvo por algunas ocasiones especiales. Ininterrumpida desde diciembre del 2015, todos los sábados, inclusive ahora estamos haciendo días de semana también. Porque bueno, Chacabuco es muy grande, la gente... No es tocar timbre por tocar, no, es saber verdaderamente qué pasa. Es tocar timbre, charlar, escuchar cuáles son las problemáticas, las necesidades y escuchar, sobre todo no que te digan qué lindo. El otro día estábamos caminando en una de las calles que justo se había instalado la luminaria nueva y que decía nosotros hace 20 años que los vecinos juntamos firma porque esta calle era una boca de lobo. Y ahora estamos felices, estaba contentos, una señora se emocionaba diciendo cómo puede ser que en 20 años, el otro día sin avisarme, sin hacer un acto político, sin venir a cortar ninguna cinta, me tocaron el timbre y me dijeron señor, ¿a usted le molesta que pongamos en la puerta de su casa un poste de luz? No, ¿cómo me va a molestar si hace 20 años lo estoy esperando? O sea, esas son las cosas que nosotros nos nutren. Y también escuchar cuáles son las cosas para mejorar, que es lo que más nos enriquece a nosotros. De ahí sacamos todas las necesidades y cuáles son para mejorar. Y como venimos y tenemos como, digamos, tenemos la mirada y puesto en un norte y con mucha exigencia hacia nosotros mismos, la gente nos pide, nos pide cada vez cosas más estructurales, pero también lo finito y también la idea es poder trabajar en ese sentido porque apuntamos a tener un Chacabuco mejor, un Chacabuco con gente que piense verdaderamente en los chacabuquenses y no en un beneficio propio como hemos tenido lamentablemente durante muchos años. En el caso de mantener el resultado, o quizás, ¿por qué no, agultarlo un poquito más en estas elecciones definitivas legislativas con relación a lo que fueron las PASO, ustedes tendrían el ingreso de cuatro concejales, si no me equivoco, corregime. Está ahí, digamos. Bueno, mantendrían la mayoría. Sí, mantendrían. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el primer proyecto que darían a conocer en el Honorable Consejo de Liberantes? Mirá, nosotros lo que queremos fundamentalmente es apostar al ordenamiento de la ciudad, poner en discusión cosas importantes por Chacabuco y no discutir, como a veces se discute, por cosas triviales. Si un chico en un baile del estudiante hizo tal o cual cosa, que hay que verlo, pero el Consejo de Liberantes no está para discutir esas cosas, está para discutir cosas serias. Nosotros queremos el ordenamiento, precisamente dejar de que Chacabuco sea un Consejo de Liberantes que funcionaba todo por excepción. Se hacía la regla y todo salía por excepción. Nosotros creemos que las ordenanzas están para respetarlas, para cuidar y para proteger al vecino, con nuevas propuestas sobre el tránsito, que es lo que nos piden, sobre las bicisendas que estamos trabajando para ser una ciudad moderna, para cuidar al vecino de que no tenga un trágico accidente, pero también necesitamos, porque el Consejo no es mágico, de la colaboración del vecino con esas cuestiones. El tránsito es algo que nosotros podemos poner todo el énfasis, ordenar, tenemos gente que nos ayuda que nos ayuda a planificar una ciudad con lo que es más grande y con todos los órdenes que tiene que tener, pero necesitamos del compromiso del vecino que de a poco se vaya acostumbrando con nuestras cuestiones, por ejemplo, la basura, que la gente ya se acostumbró a los contenedores, a saber cómo lo pasa. Sí, sobre el tránsito, señalización de algunas calles, mejoras. Y que la gente entienda que esto es algo muy importante. Hay mucha gente que no sabe muchas normas de tránsito, porque muchas veces también antes se daba el carnet de conductor, uno iba, no le hacían ni la prueba si sabía manejar o no, y salía manejando. Ahora se hacen las pruebas como corresponde en el automoto, se les pide, se les exige que estudien, no por una cuestión de querer ser más rígido, sino porque está bien y porque corresponde y porque eso salva vidas también. Ahora, ¿por qué cuando... Está bien que controlen, dicen los vecinos, pero cuando les toca a ellos, a uno propio, no, pero ¿por qué no te fijás en aquel? Sí, bueno, es algo que nosotros nosotros recibimos también una crítica de una señora que nos decía que la habían parado dos veces o tres veces en el mismo día. Y eso también es algo para tener en cuenta, de hecho ahora se generó una oblea, donde uno cuando lo para, un inspector de tránsito le pide amablemente todos los papeles, que esté todo en regla para poder circular, se le va a colocar una oblea, donde por 30 días no se lo van a volver a parar. ¿Qué significa esto? Que uno si tiene el seguro al día, tiene la patente al día, tiene todo al día, se supone que en 30 días lo va a tener. Después, pasados los 30 días se puede volver a controlar. Esto también hace la agilidad de que no paren siempre los mismos, sino que también pueda rotar. Y eso está bueno porque el control también hace un poco, en eso somos un poco hijos del rigor, en cuanto a tener todo en orden, la gente empieza a ordenarse en cuanto al tránsito y que se hace con un fin únicamente de orden y de proteger a la ciudadanía. Bueno, ahora te vas a dirigir, si querés, a alguna de las cámaras de Somos Noticias para hablar con el votante. En estos días, bueno, todo lo que estuvimos escuchando, me van a decir, preguntale, preguntale, sí, claro, el tema del caso de las luces LED, ¿estarían dispuestos ustedes en todo caso en el día de mañana como concejales también a brindar información de todo lo que haga el gobierno? Nosotros somos un gobierno transparente, no tenemos nada que ocultar y para eso nos convocaron, para eso somos, creo que una, hemos instalado otra forma de hacer política. Me parece que nosotros tenemos que dar las explicaciones, a veces damos explicaciones de más, durante muchos años no se dio ningún tipo de explicación y nosotros no tenemos problema porque nosotros lo que se hizo desde el primer día cuando vino una empresa española a querer instalarse el Chacabuco, nosotros le brindamos como municipio todas las acciones posibles que estén a nuestro alcance para que se instale porque Chacabuco durante muchos años las empresas no venían y tampoco se generó nada para que vengan. Entonces esto que yo ahora digo que es algo bueno para Chacabuco, que la empresa todavía a pesar de todas las trabas que está poniendo la oposición porque acá tenemos que decir que si la empresa no se termina instalando vamos a tener que hacer culpable a la oposición que está metiendo trabas y metiendo todas cuestiones que tienen que ver con que desalentar a una empresa que quiere venir a Chacabuco a dar puesto de trabajo. O sea que no hubo desde el principio ni una acción constructiva desde la oposición para colaborar con la empresa para que se instale. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Bueno, pero según ellos dicen la oposición está de alguna manera para también hacer órganos de control. No, no, una cosa es el órgano de control y otra cosa que metan las trabas porque ellos realmente ya se ven por las últimas declaraciones que están esperando que la empresa no se instale y eso va a perjudicar fundamentalmente al ciudadano aquel que está esperando la posibilidad de contar con 10, 20, 50 o los 200 puestos de trabajo que prometimos. ¿Crees que la justicia va a ser favorable a la postura del gobierno? La justicia va a ser favorable a lo que dicen los papeles y nosotros cuando Víctor el otro día hizo una declaración exponiendo abiertamente cómo se habían dado las cosas y dijo que claramente que en realidad era una campaña de desprestigio lo corroboramos día a día porque todos los días nos salen con algo distinto y eso es porque ellos quieren igualarnos como ya está recontra comprobado a los niveles nacionales se siguen pegando a gente que tiene causas penales la gente se cuelga de candidatos que tienen causas penales nosotros no somos como ellos por más que nos quieran poner en ese nivel no somos como ellos y vamos a denunciar nosotros mismos por eso se puso el expediente lo pudieron ver todos los periodistas y cuando se hizo la contratación a la cooperativa eléctrica se hizo una contratación global donde dentro de esa contratación incluía que la cooperativa la mano de obra y la compra de todas las cosas no solo las luces y entre eso ellos le compraron a Hidalgo Group le compraron las luces y la compró la cooperativa por supuesto que el municipio se comprometió no solo con Chacabuco sino con los municipios de alrededor a invitarlos en algún momento a consultar a esta empresa que se iba a venir a Chacabuco porque de eso se trata de que nosotros generemos espacios y condiciones favorables para que las empresas de afuera se vengan a instalar acá y no en otra ciudad Loli el último minuto ¿por qué el electorado te tiene que votar? tiene que votar a Cambiemos porque nosotros somos serios y somos honestos en el sentido de que nosotros le prometimos y lo que prometimos le cumplimos lo que prometió Víctor en la campaña se hizo y mucho más no vinimos a decirle algo que no se iba a hacer como tantas veces se dijo podría hablar una hora de lo que se prometió y no se cumplió nosotros venimos inclusive a cumplir promesas de gobiernos opositores de otras líneas políticas las terminamos cumpliendo nosotros y nos tiene que votar porque nosotros vamos en ese camino y venimos a dedicarle todo el tiempo y a darle a Chacabuco no a quitarle venimos para trabajar todo el tiempo que sea necesario para generar cosas para traer proyectos para traer todas las obras que sean necesarias y en ese camino creemos que vamos bien y por eso además acá traje la lista muy bien lista 508 nosotros no cortamos lista estamos orgullosos de los candidatos que tenemos a nivel provincial no renegamos de ellos no hacemos campaña en contra del corte chicanas políticas y las hay y entonces creemos que tenemos que defender y porque además nos tienen que votar porque se está viendo la reactivación costó no vamos a decir que está todo resuelto costó pero ahora se está viendo la reactivación en las caminatas los comerciantes nos dicen que ven que se empieza a reactivar y ya lo vemos que está todo mucho más encaminado con mucha más expectativa y la gente tiene mayor confianza también en que las cosas se van a dar y acá tengo también ojalá que se sea cierre de campaña para cuándo acá tengo la tarjetita que ya está a la venta el jueves 19 a las 21 horas hacemos el cierre de campaña en Porteño ya hay muchas hay que pagar 150 pesos todo completo así que bueno invitamos ya la última de las pasos nos quedamos cortos así que ahora invitamos a que se apuren a buscar la tarjeta en el comité o en Cambiemos o en cualquiera de nosotros porque se van rápido así que los invitamos a todos para ese cierre de campaña gracias Loli cierre de campaña entonces de Cambiemos jueves 19 21 horas en el Club Atlético Porteño San Martín y San Juan muy amable suerte gracias gracias